Conmemoramos el Día de las Regiones. Chile, desde Cordillera a Mar, está constituido por 16 regiones. Regiones que son tremendamente relevantes. Son relevantes en términos políticos, relevantes en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales. En las regiones es donde se anida nuestro patrimonio material y nuestro patrimonio también espiritual. Quienes habitamos regiones hoy día comprendemos también la importancia que tiene el proceso de descentralización. Un proceso que permitió el día 14 de julio del 2021 que asumiéramos en esa calidad las gobernadoras y gobernadores regionales de Chile como autoridades electas democráticamente después de cientos de años. Y lo que hemos hecho es precisamente en nuestra gestión colocar en la centralidad el bien común y el buen vivir de nuestras respectivas regiones. Para todas y todos quienes habitamos regiones hoy día reciban en este día, el Día Nuestro, el Día de las Regiones un caluroso saludo, un abrazo afectuoso y sigan sabiendo que seguiremos trabajando intensamente por el bienestar de todas y todos quienes habitamos las regiones de Chile.